hola qué tal buen día gracias por estar de nuevo en este canal de youtube mi nombre es roberto barrera de taller de artes campos barrera y en esta ocasión me gustaría invitarlos a nuestro taller el cual se encuentra ubicado en la comunidad de temajac del valle en sacopan jalisco méxico dentro del área conurbada de guadalajara como saben somos un taller dedicado a la elaboración conservación y restauración de arte en general y gran porcentaje de nuestro trabajo está enfocado en el arte sagro del cual seguramente pues ya habrán visto una gran muestra si es que son nacidos a este canal o si es que ya se han suscrito al mío el día de hoy vamos a cambiar un poco la temática de nuestros vídeos pues como sabrán generalmente hablamos de escultura policromada o escultura estofada restauración de escultura en fin la mayoría de las veces hablamos sobre escultura el día de hoy vamos a hablar de una pintura al óleo de poco más de un metro de altura y en este caso se trata de una representación muy personal de la pintura conocida como virgen purísima del pintor español bartolomé esteban murillo la cual pues es una pintura bastante conocida a nivel mundial así que vamos a ver un poco sobre el proceso de la elaboración de esta pintura vemos a marisela en esta fotografía trabajando en la parte inferior de la pintura en el área donde se encuentra el grupo de ángeles querubines que posan a los pies de la imagen de la vida ahora vemos un detalle del drapeado del manto de la virgen en color azul así como también algunos detalles de la túnica y algo de la cabellera al viento de la virgen comenzamos ahora a ver también algunos detalles de los rostros de los querubines y en algunos de ellos podemos ver incluso el cuerpo completo y algunas de las telas que cubren parte de sus pequeños cuerpos ahora vemos también a uno de ellos sosteniendo una gran espiga dorada y a otros sosteniendo un pequeño racimo de flores en fin pues debo decir como lo mencioné al principio del vídeo que esto se trata de una representación muy personal de esta pintura que como dije se trata de una pintura que es muy conocida en todo el mundo ahora vemos algunos detalles del rostro y de las manos haciendo además un breve acercamiento de estas mismas áreas finalmente podemos ver el grupo completo de los pequeños querubines en esta ocasión ya prácticamente terminado así que con esto pasaremos a ver una fotografía de la pintura completa en la cual se aprecia ya todo el detalle en cada uno de los elementos que intervienen en esta pintura también debo decirles que para esta ocasión tenemos una pequeña muestra de lo que hacemos como trabajo de banistería pues el marco también nos fue encargado en esta ocasión así como también el trabajo del estofado que en esta ocasión se hizo aplicándolo sobre toda la talla del marco y que se trató en este caso de oro de equilataje de 23.3 cuartos y la así que con esto damos por concluido el trabajo en este caso de la elaboración de una pintura al óleo así como también el trabajo de la talla del marco y el estofado de él mismo se trata pues de un trabajo integral que inició con la elaboración de la pintura y terminó con la colocación del marco estofado en oro bueno pues así terminamos el vídeo del día de hoy y pudieron ver en este caso que presentamos un trabajo muy diferente a lo que normalmente estábamos presentando ya que en esta ocasión pues hablamos de una pintura al óleo también pues pudieron ver que se trata de una representación de la purísima concepción atribuida al pintor baltoromé esteban murillo y que es una pintura pues bastante reconocida a el mundo ojalá que les haya gustado y si les gustó pues les pido que compartan el vídeo en sus redes también que le den like que se suscriban al canal y que toquen la campanita para que puedan ver cuando subimos los vídeos nuevos también les pido que si pueden pues vean el vídeo completo para que al final puedan hacer preguntas sugerencias o comentarios en relación al miedo por el momento pues es todo de mi parte me despido de ustedes como siempre deseándoles que tengan un muy bonito día los espero entonces en el próximo vídeo si es que deciden acompañarnos hasta pronto y que estén bien